Al estado de excepción, ¿qué vive el país? Para aclararle a la población, principalmente la de Tegucigalpa, ¿cómo funciona un estado de excepción? Es muy diferente lo que es un estado de excepción con un toque de queda. En un toque de queda, pues sí hay restricciones de movilidad, pero en un estado de excepción no hay restricciones de movilidad. Nosotros lo que queremos es a nuestros afiliados, al comercio en general y a la población en general decirles que durante las horas señaladas en el oficio y en los barrios, que ahí se mencionan, la movilidad es normal. O sea, se pueden movilizar normalmente portando, eso sí, es muy importante, su documento nacional de identificación en caso de las personas que sean nacionales, su carnet de residencia en caso de que sean extranjeros o su pasaporte si es que están de tránsito por esta ciudad. Es importante sí andar identificado, porque la identificación sí hay que mostrarla y principalmente las personas que vengan de trabajar de sus respectivos trabajos, se les recomienda portar un carnet de identificación de que trabajan en X o Y lugar y que por eso están llegando a sus casas en esas horas. Entonces, volvemos a decir, un estado de excepción no restringe la movilidad dentro del país. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con que el gobierno haga todas las medidas que pueda para poder darnos paz y tranquilidad, principalmente en este mes de diciembre, que tanto anhela a la gente tener disfrute de su fiesta, de estar con sus seres queridos y que no les vaya a pasar absolutamente nada. Gracias al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, don Daniel Fortín. Es nuestro informe. Regresamos al estudio.